Hola a todos, yo soy Aniam, tengo un blog de belleza y moda y hoy vamos a hablar de tenis y les voy a empezar contando un poquito cómo apareció esta tendencia de tenis que los vemos en todo lado con todo tipo de outfits. Los tenis siempre han estado, por así decirlo, de moda. Digamos que los más clásicos y los que todos conocemos son los converse, que son los blancos, y los hemos visto durante muchísimos años, pero en la actualidad siento que están un poquito más de moda y se pueden usar con muchísimos outfits. Vemos que se usan con faldas, con pantalones elegantes, con jeans, con vestidos, en tierra caliente se usan con shorts, así que yo creo que siempre han estado, pero ahora están como más en tendencia con diferentes prendas. Me gusta mucho usar colores neutros, pero vienen en diferentes colores para obviamente las diferentes personalidades, entonces yo creo que las marcas están como siempre evolucionando y actualizándose y hay para todos los gustos. Hoy les voy a mostrar tres outfits súper lindos que pueden usar con tenis. El que llevo puesto ahorita es un pantalón súper alto, como aquí en la cintura, y en la parte de arriba una blusa un poco elegante con boleros en la parte de los hombros, rayas, que siempre van a estar de moda. Entonces digamos que en la parte de arriba es muy elegante, pero si de pronto queremos estar más casuales durante el día, los tenis son la solución, así que tengo unos adidas que son dorados y me parece que el outfit queda elegante, pero con un toque casual. Este outfit yo lo usaría realmente para salir con mis amigas, para ir a cine, pero incluso si quiero salir de pronto a un evento y quiero llegar en tenis, ¿por qué? ¿por qué no? Puedo ponerme una chaqueta de cuero un poquito más elegante para darle ese toque ya final y quedaría perfecto, pero este outfit realmente yo lo usaría para cualquier ocasión. El segundo outfit ya es un poquito más casual, pero tiene un toque elegante, es una falda plizada, plateada, que está súper en tendencia ahorita, va un poquito también cogida a la cintura, con una camiseta básica blanca, pueden usar la que ustedes tengan en su casa, pero yo tengo una que tiene unos boleritos en la parte de los hombros también, siento que le da como un poquito más de movimiento al outfit. Y en la parte de los tenis, creo que se vería súper chévere con unos tenis blancos con negros, si queremos ir de un solo color, o unos rojos, que yo los usaría con estos rojos, porque le cortan el negro al outfit y le dan más vida. Estos tenis también, digamos que están súper en tendencia ahorita, el material es totalmente en terciopelo, pero son súper cómodos, a mí me gustan mucho los rojos porque combinan muy bien, pero es una nueva tendencia y me parece que combina muy bien con diferentes outfits. Y el último outfit es como para un domingo, un día súper relajado, que quieran estar muy muy relajadas y un pantalón de pronto muy apretado, los jeans, yo creo que todas tenemos un jean y son perfectos para todos los días. Estos rotos le dan un estilo más relajado al outfit y también pueden combinarlos con tenis, con los tenis que tengan, yo tengo unos adidas negros, que creo que quedan perfectos con los jeans negros. Y para el tercer outfit también pueden usar otra blusa un poquito más elegante de pronto para no llegar tan casuales, si tienen algún evento. Y esta blusa es perfecta porque tiene las mangas sueltas, que le dan como un detalle más elegante de rayitas blanca y pueden usarlo tanto con el jean negro como con el azul. Y las quiero invitar a todas a que no les den miedo usar tenis, de pronto muchos piensan que es muy informal, que no va con muchos outfits, pero realmente ahorita se están usando un montón, pueden usarlos con muchísimas cosas y aparte de todo van a estar cómodas durante todo el día. Así que, ¡anime!